Pues sí, bueno, vamos a abordar un poquito este tema de supermercado, etiquetas, creo que es algo que todos tenemos, ¿no? Obviamente en nuestro entorno cotidiano, todos hacemos la compra, si no a diario, semanalmente, cuando toque, ¿no? De hecho, por aquí, antes hablando, había compras por ahí en trámite, ¿no? Que no llegaban y cosas así. Es algo que todos tenemos muy cerca y que a la vez también puede tener un riesgo, que es que nos pensamos muchas veces que sabemos más de nutrición de lo que podemos querer o que nos confiamos más de la cuenta con las etiquetas, a la par que no entendemos mucha de la información que están nos muestran. Entonces, bueno, yo he querido titular la charla de hoy, ¿no? De alimentos engañosos en el supermercado, aunque, bueno, el término de engaño... Ahora veréis que a mí me gusta a medias porque hay cositas que se hacen bien y otras que se hacen muy mal, ¿no? Por parte de las empresas. Vamos a profundizar sobre los reclamos que son más, entre comillas, controvertidos, que sí que pueden constituir en algún caso un engaño y otros que simplemente, oye, están ahí, están legislados y las empresas los usan un poco a su antojo, ¿no? Ey, ¿qué pasa? Perdona que te interrumpa. Soy Mario, sí, estoy aquí editando este contenido y he pensado, ¿pero cómo no voy a avisar yo a esta buena gente de lo del comer, del pedazo de taller de etiquetado nutricional que estamos haciendo en Destacando? Claro que sí, por supuesto. Este contenido que os traigo hoy es una charla que di en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia, allá por mayo de 2023. Pero es que ahora en Destacando estamos lanzando formaciones online. Muchos lo sabéis porque sé que estáis ahí a tope siguiendo los contenidos. Os lo agradezco un montón y también hay mucha gente que no lo sabe porque por aquí, por el podcast, por YouTube, no lo suelo anunciar mucho porque, sinceramente, esto de vender cosas a mí no me gusta mucho. Os lo digo así abiertamente con el corazón en la mano. ¿Qué pasa? Que realmente, como esto tiene mucho que ver con la temática del vídeo, del podcast de hoy, ¿no? De este sobre alimentos engañosos en el supermercado, que es el título de la charla, creo que puede ser interesante avisaros que tenemos en Destacando un taller de etiquetado nutricional desde cero para todos los públicos. De hecho, lo tenéis en descuento hasta agotar plazas. Es una formación 100% online, como os decía, dirigida a todos los públicos. Sepas algo de nutrición, no tengas ni pajolera idea. Para todo el mundo, desde cero vamos a aprender a identificar correctamente toda esa información que nos interesa de los envases de los alimentos. Para descartar esos mensajes que son de puro relleno, vas a poder aprender muchísimo sobre la parte de etiquetado nutricional. Así que te invito a que le eches un vistazo. Como siempre, como suele ser habitual en estos casos, te dejo enlace tanto en la descripción del episodio como en los comentarios de YouTube para que puedas echarle un vistazo. Y también invitarte, si eres profesional sanitario, si eres dietista, nutricionista, tecnólogo, TSD, si perteneces a algún colectivo profesional del área sanitaria o de la ciencia, que sepas que también en Destacando tenemos muchas otras formaciones más complejas dirigidas a profesionales, tanto en la rama de nutrición como de herramientas de marketing online y divulgación científica. Así que te animo a que le eches un vistazo. Y hasta aquí el mensaje publicitario de hoy, que es publicidad de mí mismo, pero imagino que sigue siendo publicidad. Bueno, en fin, ya me entendéis. Os dejo con la charla, con la ponencia, el Museo de la Ciencia y el Agua. Espero que os guste mucho. Vamos a profundizar, bueno, una breve presentación que ya hemos hecho de mi persona. Yo me dedico a divulgar desde 2016 en tema de blog, redes sociales y también colaboro con televisiones, bueno, en colaboraciones puntuales, con radio, con prensa digital, escribiendo en... Sobre todo en el ámbito de internet, más que en formatos tradicionales, pero bueno, un poquito ahí en esos medios. Y me dedico casi a día de hoy, por no decir al 100%, a la divulgación científica. También en consonancia con Destacando, que es mi agencia de comunicación y divulgación científica, donde trabajamos estas cositas a nivel interno con empresas, pero del sector agroalimentario. También hacemos cursos de formación, etc. Y tenemos un poquito ese, bueno, ese abanico de temas de divulgación, donde lo más importante al final aquí es entender que estamos en un contexto muy privilegiado, tanto en España como en la Unión Europea. Aquí tenéis un breve repaso histórico, ¿no?, a modo calendario de... Bueno, empezando en 1981 con el síndrome del aceite de colza. ¿Os suena esto? Creo que sí, ¿verdad? Fue algo bastante grave, ¿no? Un caso muy, bueno, muy triste de la historia de nuestro país relacionado con alimentos en mal estado que ha manchado para siempre el nombre de esta semilla, ¿no?, que causa, que elabora un aceite que realmente no es perjudicial como tal. Pero claro, ese nombre ha quedado manchado para siempre por un caso concreto donde ese aceite estaba adulterado. Como ese tenemos muchos otros casos más globales, por ejemplo, el tema de la enfermedad de las vacas locas, que ese sí que fue más a nivel Unión Europea, incluso mundial. Al final, todo esto propició diferentes eventos que creáramos aquí en la Unión Europea y en España un sistema de seguridad alimentaria de entidades que velan por la salud, que revisan los etiquetados, que por eso va enlazado con todo esto, muy sólido, que hasta hace cuatro días no teníamos. Es verdad que estamos ya en 2023 y han pasado ya bastantes años, pero 1981 no hace tanto, ¿no? De hecho, pues son fechas que a todos nos suenan, más o menos. Todo eso ha acompañado, como os decía, creación de entidades como AESAN en España, EPSA en la Unión Europea, que son las entidades que velan por estas cosas. Y luego cosas más recientes que vamos a ver, bueno, hubo una crisis del pepino, no sé si suena por el nombre, que fue así bastante llamativa, que luego no era culpa aquí de los pepinos españoles, sino de por ahí, de otro sitio. Y también tuvimos, o hemos tenido más recientemente, brotes, si bien a menos escala, brotes, por ejemplo, el tema de la carne mechada, que fue también muy sonado en 2019, que causó abortos, bueno, un tema bastante serio. Y recientemente, este año, un brote de salmonellosis hace unos meses, que fue muy conocido en Madrid por tortillas poco cuajadas. ¿Por qué enseñamos esto? Primero porque la prensa, al final, magnifica muchas veces estas noticias, pero sí que es verdad que tradicionalmente han tenido, ¿no? Mucho calado. El tema de las vacas locas, de la carne mechada, algunos son de hostelería, otros sí son productos que podíamos encontrar en el supermercado, pero gracias a que hay un sistema de trazabilidad y de poder rastrear estos productos, pues dentro de que fue algo bastante grave, no fuera más, que quizá en otros contextos sí hubiera sido mucho más problemático, por no poder rastrear simplemente ese producto en el supermercado donde está. Y aquí tenemos el caso que os decía de tortilla de patatas. Esto, al final, es algo que viene determinado por microorganismos patógenos, ¿vale? Es algo que vemos en nuestro entorno, en nuestro contexto, aunque parece que muchas veces por la prensa realmente pasa muy poco. Si pensamos en la cantidad de alimentos que se preparan a diario en hostelería, a restaurantes y dejando eso a un lado, que es, digamos, una parte que en la charla no vamos a profundizar tanto, en la propia industria, si pensáis en la cantidad de productos que se fabrican, las 2, 3, 4 noticias de prensa que salen, que es verdad que cada vez salen más, hacen mucho ruido, realmente es una cantidad ínfima de casos que pueden presentar problemas. En la mayoría de ocasiones siempre todo se retira y se detecta antes de tiempo y si hay algún problema en el etiquetado también, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Porque al final la seguridad alimentaria es algo que tenemos o que damos por sentada, a pesar de todos estos fraudes. Tema de atún rojo, aquí, chicote con el tema de fraude de atún rojo, esto ya son cosas más de consumo, no de supermercado. Os suena el tema de la carne de caballo hace un montón de tiempo también. Este es un caso, por ejemplo, hay fraudes y fraudes, ¿no? Hay fraudes que pueden suponer riesgos para la salud. Este caso concreto no era así, pero era un engaño, porque te estaban vendiendo una cosa que no era lo que ponía en la etiqueta, ¿no? Que al final es lo que debe ser, ¿no? Al final los etiquetados están para velar por todo esto, ¿no? También tenemos muy recientemente, aunque esta noticia es antigua, el tema de aceite de oliva, el virgen extra. Tiene un montón de fraude de casos donde vemos cómo se mezclan diferentes calidades, empresas que no lo hacen del todo bien. Y bueno, en definitiva, son temas o casos, como te decía, ilustrativos, que suenan mucho, pero que realmente no se corresponden tanto con lo que tenemos en los supermercados, más que nada porque el contexto de seguridad alimentaria, si lo pensáis, ¿cuántas veces de todas las compras que hacéis algún alimento ha estado mal? ¿O habéis tenido algún tipo de intoxicación o algún problema? La mayoría de casos suelen suceder en nuestro hogar cuando manipulamos incorrectamente los alimentos porque nos confiamos y demás. Dejando eso a un lado, vamos a aprofitar más en lo que es la parte de etiquetado, que es lo que está basado en la charla, ¿no? Si los alimentos esto nos engañan y demás, pero antes es importante dejar esto claro. Vamos a ver diferentes tipos de declaraciones, como os decía, algunas que van referidas a obligaciones legales y otras que no, ¿vale? Es decir, hay cosas que pone el etiquetado que la ley obliga a poner, que marca obligatoriamente y otras que son totalmente opcionales. En este sentido vemos el tema de las declaraciones, que son simplemente menciones, que son opcionales, esto es importante, y que las empresas ponen porque quieren, pero si las ponen deben cumplir, deben acatar una serie de normas y de límites, no pueden poner cualquier cosa. Tenemos dos principales, ahora veréis ejemplos, seguro que os suenan. Están las declaraciones nutricionales y las de propiedades saludables. Las nutricionales son aquellas relativas a nutrientes, aportes energéticos, por ejemplo, bajo en grasa, alto en proteína, rico en fibra, todo esto que quizá es muy común en supermercados cotidianos, son declaraciones nutricionales porque van relativas a nutrientes. Y luego tenemos otras que son un poquito más complejas de gestionar, que son las de propiedades saludables. Es decir, este producto nos está diciendo que es bueno para algo, mejora en los niveles de colesterol, reduce cualquier tipo de componente metabólico en sangre, el azúcar en sangre, el tema de incluso para diabéticos, cosas así que son mensajes como más afinados relativos a temas de salud. Tenemos un montón, bajo valor energético, bajo valor energético reducido, sin aporte energético, estos simplemente son extractos de la legislación, que también utilizo en muchas formaciones más técnicas y cursos, aquí simplemente es para que sepáis que hay niveles, como os decía, a partir de los cuales esto se puede poner y otros a partir de los cuales no. De hecho, ahora veremos algún ejemplo así rápidamente. En la grasa que tenemos, bajo contenido en grasa, sin grasa, también teníamos, volviendo a antes, el valor energético reducido es lo mismo que light. Esto quiere decir que el producto tiene un 30% menos, no nos dice de qué. Si decimos light, ¿qué pensáis que hace referencia? A la grasa, supongo, ¿verdad? No tiene por qué, puede ser 30% menos de azúcar y también es light. Es una cosilla que no se suele saber. Cuando ponemos la palabra light, realmente puede ir referida a cualquier nutriente. Simplemente tiene que tener un 30% menos de algo que su versión normal del supermercado. Generalmente es asociado con los lácteos, patatas fritas y suele ir atribuido a la grasa, pero puede ser al valor calórico o energético y además a otras cosas. Nadie va a poner un light referido a proteína, porque la proteína es algo positivo, ¿no? No va a ser alguien tan idiota decir, oye, no, esto es light porque es un 30% menos de proteína, porque no te lo compras nadie, obviamente. Entonces siempre va atribuido a nivel mental o de marketing con componentes que tradicionalmente se asocian, ¿no? Con problemas para la salud. Os decía, la grasa muy típico y también en proteína suelen estar los reclamos positivos, ¿no? Fuente de proteína, alto en proteína. En este caso el alto en proteína es un 20% respecto al total del contenido calórico. Es decir, si un producto tiene 100 calorías, pues el 20% de esas kilocalorías o calorías deben provenir de las proteínas. Pero no es tan fácil como sacar el 20%. Ahora vamos a ver un ejemplo muy breve porque esto tiene un poquito más de complejidad. O sea, si a alguien le interesa el etiquetado, esto es algo que queda más relegado al ámbito profesional y no podemos estar en el supermercado analizando estas cosas, pero sí que conviene que sepamos cómo funcionan, ¿vale? En cualquier caso son reclamos positivos, ¿no? Estos de aquí. Os decía, vamos a ver un ejemplo muy rápido. Tenemos un cacahuete en polvo que este te hacen dado de Mercadona, que es lo que os suena. Está ahora muy de moda todo el alto en proteína y un boom brutal con postres, lácteos, gel, latinas y todos llevan la misma marca. Ese más proteínas equivale al alto en proteínas. Entonces, nos dice que el 20% como mínimo o más de esas calorías deben provenir de las proteínas. ¿Cómo podemos saber eso con un etiquetado? Pues un consumidor o una persona normal no lo puede saber porque si no tienes formación específica en esto no lo sabes. Lo que sí os adelanto es que este tipo de reclamos, cuando están puestos, suelen estar bien, ¿vale? Porque son muy llamativos y como son declaraciones nutricionales, más allá de que si luego implican que el producto es mejor o peor, porque os adelanto que en este caso es un producto que puede ser interesante, pero si lo ponen un yogur que a lo mejor lleva muchos edulcorantes o muchos azúcares, aunque sea más proteínas, cumpla la ley y esté bien puesto, no quiere decir que sea un reclamo positivo. Creo que se entiende la diferencia, ¿no? En cualquier caso, ¿cómo podríamos ver esto si se cumple? Pues mira, viendo la etiqueta, nos dice que tiene 46,7 gramos de proteínas por 100 gramos. Ahora aquí habría que volverse loco con las matemáticas para sacar esto, ¿no? Vamos a ver un poco si se cumple, por si a alguien le interesa ya afinar, ¿no? Nos dice el alto en proteína, como decíamos, que el mínimo a partir del valor energético debe ser el 20%. ¿Cómo calculamos esto? Aquí debemos saber, que esto los nutricionistas lo saben, que cada gramo de proteína equivale a 4 calorías. Esto es algo de macronutrientes, es decir, cada gramo de proteína son 4 kilocalorías, cada gramo de hidratos de carbono 4 kilocalorías y cada gramo de grasa son 9, más del doble. Por eso la grasa coloquialmente se ha dicho que engorda más y todo esto, porque a igual cantidad nos aporta más energía, ¿vale? Esos son los 3 macronutrientes principales. Entonces, como cada gramo de proteína son 4, pues simplemente multiplicamos los 46,7 por 4 y tenemos 186,8 kilocalorías que en 100 gramos provienen de la proteína. Ahora vamos a ver qué porcentaje es ese. Es relativamente sencillo, ¿no? Si más o menos estáis familiarizados con reglas de test, no es muy complicado realmente, pero si el total que son 416 es el 100%, ¿cuántos serán estas 186,8? En resumen, nos da un 44,90, es decir, lo cumple sobradísimamente. Recordemos que el 20 era el mínimo, pues este tipo de productos que aparte van en polvo, están como muy condensados, dan un 44 y pico, 45, o sea, van sobrados, ¿vale? Este es un ejemplo concreto de cómo podemos analizar, que yo pues en formaciones y cursos así más avanzados para nutricionistas sobre todo lo vemos, que realmente son reclamos que se cumplen, que como os decía, son mensajes que aunque puedan confundirnos que en algunos casos sirven y en otros no, realmente cumplen lo que dice la ley, ¿vale? Eso es importante saberlo porque si no, básicamente este tipo de empresas, Mercadona, Hacendado, las vigilan un montón porque son muy famosas, muy conocidas, ¿no? Lógicamente. Luego tenemos en el otro lado, os decía, las de propiedades saludables, que son un poquito más enrevesadas en el sentido de que van un poco más allá, no solo hablan de nutrientes, ¿vale? Aquí varios tipos, simplemente para que lo sepáis, defunción, reducción de riesgo, desarrollo infantil, vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, se ha demostrado que los ésteres de estanoles, por ejemplo, vegetales reducen el colesterol en la sangre. Esto puede ser algún reclamo que encontremos en las típicas galletas, digestive y cositas así que llevan algún compuesto añadido de origen vegetal y que si lo añaden en la cantidad suficiente ya pueden meter esa frase, aunque el producto sea una basura, aunque lleve azúcar y sea una galleta, al final la galleta va a ser una galleta. Lo mismo pasa con las vitaminas y minerales. Teníamos hasta cero mucho en el mercado, bollos, bollos caos, que llevaban hierro añadido y ya pues pueden decir, esto es fuente de hierro, esto es buenísimo para tal, pero vamos a ver, que es bollería, es un bollo, no puede ser. Eso pasa. Entonces cuando añades vitaminas o minerales es bastante fácil relativamente en cualquier, casi cualquier producto, ¿no? Por eso los cereales de desayuno, que son productos que todos sabemos, por muy buenos que estén, que no son recomendables, mucho azúcar. Vitaminas, 15 vitaminas añadidas, no sé cuántos minerales, y a ver, pues si lleva 6 kilos de azúcar, ¿qué más me da las vitaminas y minerales? Es verdad, pero pueden añadirlo, ¿no? La vitamina D es necesaria para el crecimiento y desarrollo normal en el hueso de los niños. Eso es verdad, está aprobado por ley y si cumple con unas cantidades concretas se puede poner, ¿vale? Que es un poco la conclusión. Vamos a ver otro ejemplo. De hecho, miren, esta marca de Murcia, esta la vamos a criticar, no porque sea de Murcia, sino porque realmente lo hace bastante bien. De hecho, es una marca de harinas, de harinas integrales, de adén, está bastante bien. Y aquí, mirad, mezcla tanto... Esto es puntero, ¿verdad? Que no lo he probado. Ah, mira, qué fantasía. Aquí mezcla dos de nutricionales, el alto contenido en fibra y fuente de proteína, ¿vale? Cuando dice fuente de proteína no es igual que el alto en proteína, es siempre un poquito menos. Creo que ahora que era a partir del 10 o del 15, ahora mismo no me lo sé de memoria, pero en cualquier caso, estas dos son propiedades, mejor dicho, son reclamos de propiedades nutricionales, ¿vale? De las que hemos visto antes, de las primeras. Y esta de aquí es una de declaraciones saludables. No nos dice como tal aquí la declaración, pero nos dice contiene beta-glucanos. Pone ahí como un circulito que, bueno, hay que afinar mucho, pero realmente hace referencia o podemos intuir que simboliza una especie de arteria del tema corazón y demás. Por eso digo que me gusta mucho porque no te están cascando ahí delante él. Ayuda a reducir el colesterol, así como un reclamo muy grande, porque es un producto bueno y no necesita destacar eso. Ahora, por detrás sí que lo pone porque los beta-glucanos son un componente, un tipo de fibra que es positiva para la salud, que tiene la vena principalmente. Entonces, sí que por detrás nos dice, oye, que si consumes una ración diaria de 100 gramos de esta harina, que tiene 3,45 gramos de beta-glucanos, esto contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. O sea, la medición la ponen por detrás, lo cual a mí me resulta interesante porque es un producto que no necesita destacar ni engañarte o llamar la atención con otras cosas. Entonces, simplemente vamos a ver por qué se cumple esto. Esto se cumple porque básicamente lo que nos dice la legislación europea, esto depende de Europa, es esto de aquí, nos dice que esto puede usarse cuando el mínimo es de un gramo de beta-glucanos. Y también que para declarar esto de que tiene este efecto positivo del colesterol, el mínimo de ingesta diaria debe ser 3 gramos. Y como tiene 3,45, pues se cumple, ¿vale? Para que veamos simplemente que hay legislación detrás que lo verifica y que en este caso está bien y que encima la empresa hace un uso responsable de ese reclamo. Igual que se puede hacer mal, también se puede hacer bien y está bien comentarlo. Y aquí también vemos en la etiqueta, ¿no? Bueno, en la tabla nutricional, esa cantidad de beta-glucanos. Ahora nos metemos en otro charco. Hemos hablado un poquito de cosas buenas. Ahora vamos a criticar bastante. Los ecológicos, productos ecológicos. ¿Sabéis lo que son? Color verde, cosas llamativas. Pensamos o parecen que son más sanos quizá de lo que son. Os adelanto que no tiene por qué, ¿vale? Obviamente si hablamos de una fruta y una verdura, ya de por sí es sana. Tiene esto muchos matices detrás. Vamos a analizarlo, pero también tenemos cereales eco. Cereales de chocolate. Esto por muy eco que sea, pues no hay que ser Einstein para saber que va a llevar también mucho azúcar o edulcorantes o cosas así. Y que porque tenga el sello verde no va a ser lo mejor del mundo. ¿Qué es un alimento ecológico o también biológico? Eco, bio, esto es lo mismo todo, ¿vale? Son productos que están bajo un sello europeo, que es como una especie de sello privado, aunque está bajo legislación, digamos, pública. Es una cosita un poco rara, que es muy controvertida incluso para los profesionales de la alimentación, de la nutrición, porque realmente un alimento ecológico, lo que nos dice la ley, no nos dice ni que sea más sano, ni que tengan mejores o más nutrientes. Simplemente obedece a un sistema de producción diferente, que puede tener beneficios, que también es algo controvertido, eso ya se lo dejo a otros especialistas, pero puede tener beneficios en el tema medioambiental, sostenibilidad, cultivos, etc. Es decir, producción, cómo se produce, no tiene nada que ver con la salud, porque como veíamos, hay alimentos, o mejor dicho, productos ecológicos, que pueden ser, pues que tengan un perfil nutricional negativo, como estos cereales. Entonces, aquí hablamos simplemente de un tema medioambiental o de sostenibilidad, que sería otro debate, que ahora no vamos a entrar porque si no tenemos 17 horas. Pero no de salud, o sea, nadie puede decir, incluso el máximo defensor de los ecológicos, que porque un alimento sea ecológico va a ser más sano que otro, porque eso no lo ponen en la ley ni en ningún sitio. Pero claro, el marketing verde vende mucho, y parece que esto es así. Entonces, simplemente aquí algunos recopilatorios nos hablan de ventajas del suelo, el agua y el aire, de cuidar el paisaje natural, recursos naturales del agua, suelo, tierra... Si revisas toda la legislación, la palabra nutrientes, salud, no aparece por ningún sí. Y aquí encontramos la paradoja. No sé si habéis visto los supermercados kiwis ecológicos, que van envueltos en 6 kilos de plástico, que vienen de Nueva Zelanda, de la otra punta del mundo, y dicen, a ver, esto es ecológico, pero no entiendo nada. Es ecológico, pero gasta mucho combustible en transportar y demás. Son este tipo de paradojas, que obedece al final a que un sello o una nomenclatura o regulación legal se puede usar bien, o se puede usar un poquito, bueno, pues pillando estos vacíos legales, y que al final esto no es un vacío legal, pero se puede usar de forma mejor que otra, según la empresa. Al final son este tipo de paradojas, y desde luego lo que tienen los ecológicos, como os decía, es que simplemente hablan de la forma de producir alimento. Tienen un gran marketing detrás, ¿vale? Y dicho todo esto, y esta crítica, bueno, bastante sincera, porque desde el principio he dicho, lo vamos a indicar, no quiere decir que todos los ecológicos ni sean un engaño, ni sean un timo, ni siquiera que sean perjudiciales. Simplemente, en la mayoría de casos, no son todo lo que prometen. Y luego tenemos la parte de cultivo sostenible, local, de temporada, que hay muchos ecológicos que son así, sobre todo de productores locales, de granjeros, de gente que hace ese tipo de productos, y que busca diferenciarse, paga este sello, porque esto se paga, es un sello privado que hay que pagar, y que están haciéndolo bien, y que realmente sí que pueden ser más interesantes para la salud, o incluso para el planeta, en el entendido del contexto en el que están. Incluso a veces están más buenos, porque, claro, cuando tú produces ecológico, tienes a usar la mejor materia prima, tienes a usar la mejor peta, la mejor malzana, el mejor filete de ternera, pero es como alimentado con pasto y estas cosas. Hay algunos ejemplos que sí que son mejores, pero más que a nivel nutricional, que los estudios no lo demuestran tanto, a nivel de sabor, y que tú lo pruebas y dices, ¡Ostras, eso está muy bueno! También hay que pagarlo, suelen costar el doble o el triple, ¿vale? Entonces tenemos esa contraposición. No tanto lo ecológico, al menos lo que la mayoría de profesionales agroalimentarios estamos un poquito ahí con duda, no es que lo ecológico sea tampoco el demonio, pero desde luego está demasiado sobrevalorado, y lo que hay que apoyar más es el cultivo sostenible de temporada. No tanto estas etiquetas y estos sellos verdes, ¿no? Porque al final, como os decía, pues nos encontramos con cereales de desayuno, eco, bio, que valen tres veces más que el otro, y simplemente cambia el origen de las maderas primas, pero lleva 28 gramos de azúcares por 100 gramos, lo cual es una salvajada. Pero también hay cosas buenas, los huevos ecológicos. Aquí sí nos preocupa el bienestar animal, y también, si habéis probado este tipo de huevos, yo, por ejemplo, intento comprarlos dentro de... Bueno, hay veces que ni siquiera están en el supermercado, según uno los compres, pero intento comprarlos también porque, aunque cuestan más caros, es verdad que el sistema de producción de las gallinas es más respetuoso. Aquí hablamos ya de bienestar animal, ni de nutrición, ni de sostenibilidad, hablamos del respeto o cómo cuidamos a los animales. Simplemente los huevos ecológicos, dentro de que estás explotando a un animal para comerte una cosa que sale dentro de ella, o de él, en este caso, que eso también es otro debate, sí que el sistema de producción más positivo para los animales, en este caso son los huevos ecológicos. Los huevos tienen una numeración en el etiquetado que nos marca la forma de producción, que nos marca al final el origen. Si pone el número 3, quiere decir que las gallinas han sido criadas en jaulas, es decir, súper encerradas, afinadas, casi sin espacio para moverse, no ven el aire libre, muy mal. A poco que no seas muy psicópata, a lo mejor empatices un poco con la gallina y dirás, oye, pues la pobre encima, que viva lo mejor posible, ¿no? Gallinas de suelo es el número 2. Tienen un poquito más de espacio, pero siguen estando encerradas. Las gallinas camperas, también muy famosas, es el número 1, que estas son que tienen acceso al aire libre, aunque no de una forma tan grande, como las gallinas ecológicas, que tienen más espacio dentro de, digamos, donde están en la granja, y aparte tienen mayor predisposición al aire libre. En general, tampoco hay expertos que sostienen que tampoco hay tantas diferencias entre el 1 y el 0. Entonces, digamos que hay dos grandes grupos, las que están gallinas muy puteadas, hablando mal y pronto, que son el 3 y el 2, y el 1 y el 0 las que están un poquito mejor, ¿vale? Si os interesa eso, cuidarlo un poco, y tampoco os queréis gastar una fortuna, pues a lo mejor el 1 también es una forma de apoyar estas cosas, ¿vale? Lo que sí debemos saber, bueno, aparte de que las letras siguientes indican el país de origen, en este caso España, ES, y el resto de dígitos, también a un nivel muy profundo, nos pueden indicar incluso la granja concreta y la manada de gallinas concreta que ha puesto el huevo. Es una pasada, porque si hay un problema de salud, tú puedes rastrear con ese código que pone en el huevo, exactamente casi de dónde ha salido el huevo, de qué gallina concreta. Y al final, todo esto, obviamente, también está por ley y etiqueta regulado y es un etiquetado que pone en el propio huevo, que es muy interesante. Ahora nos vamos a meter también en jardines. ¿Qué noticia de la ley? La ley nos dice que la información toda esta que vemos aquí, aunque haya cosas más reguladas, otras menos, nunca puede inducir error en el consumidor. Eso lo reís por aquí, normal, yo también me río cada vez que veo estas cosas porque dices, a ver, algo no funciona, ¿no? Esto es lo que dice la ley, pero luego pasan cosas, como por ejemplo, pasan cosas como que el término natural, pues todo el mundo lo pone ahí, ¿no? Pone pan de molde natural, que ahora veremos los ejemplos. Esto no está legislado o regulado, entonces, cuando una palabra o un término no está recogida en normas de calidad y en cositas que nos marca la legislación, como si oíamos antes, las empresas pues no son tontas, intentan aprovecharlo al máximo, marketing, publicidad, y mientras no le tiren de las orejas, pues lo van a estar potenciando, ¿no? Sí que es verdad que el natural, diréis, hombre, en los yogures es el único caso, en yogures, en las conservas, que sí que tiene sentido, o digamos que esa nomenclatura tiene una especial significación, ¿no? Un yogur natural es que no lleva azúcar y una conserva al natural es que no lleva aceites, que no lleva, digamos, un escabeche, por ejemplo, cuando pone al natural, el atún está en aceite de oliva, aceite de girasol, o al natural, es simplemente agua y un poquito de sal, incluso a veces acidulante, que es como un chorrito de limón, básicamente, ¿no? Entonces, esos son los dos únicos casos que la palabra natural sí aparece en la ley. El resto de casos, por mucho que nos cuenten milongas, ¿qué es esto de un pan? Es que yo no entiendo estas cosas. ¿Qué es esto de un pan de molde natural? Este pan de molde que ha salido del árbol, ha salido de una planta, ha salido de la naturaleza, no tiene ningún sentido. Pero claro, como no está legislado, como no hay nada que te lo prohíba, pues ala, 100% natural. Y esto, obviamente, tiene implicaciones de salud. Nosotros vemos esto y pensamos, ¿no?, que el alimento es más sano de lo que realmente es, que luego puede ser un producto de maravilla. En este caso, habría que ver, concretamente, creo que no lo es, porque las harinas que tiene no son integrales, por ejemplo. Es harina refinada y, bueno, es un pan normal y corriente, más o menos, que le han puesto este reclamo, ¿no?, para que lo entendamos. Hay otros casos, por ejemplo, que también tenemos caldo de pollo natural. Pues mira, aquí, por ejemplo, una parte buena, aquí está bien puesto, o tiene sentido, porque simplemente lleva agua, perro, col, apio, sal, y ya está, ¿no? Bueno, esta es sal marina, ¿no? En este caso, es casi como si lo hiciéramos más o menos en casa. Aquí, pues mira, un natural bien puesto. ¿Qué pasa con el artesano? Es otro que está tampoco, está fatal. De eso aquí mola decirlo, porque el único sitio donde aparece la palabra artesano es en la región de Murcia. Bueno, miento, la última vez que dije esto, me dijeron por ahí, me escribieron un, no, que también en Navarra tenemos un, y dije, no me cuentes historia, yo soy de Murcia. En Murcia tenemos el sitio de artesanía que obedece a alimentos y también a otras cosas, a temas de cerámica y demás, entonces tampoco es algo exclusivo de alimentación, pero sí que tiene como unas regulaciones que es un sello privado y, bueno, podemos decir que tiene algunas pequeñas cositas, pero en general todos los artesanos que vemos en el etiquetado del supermercado se ponen porque se ponen y nadie dice nada, porque realmente, me vas a decir tú a mí, otro pan, es que es la misma marca. Iba a decir, no quiero mencionar la marca, bimbo, pero bueno, aparece aquí, o sea que tampoco, que nos van a cancelar, ¿no? en redes sociales. Al final, pan artesano, pan natural, pan casero, vamos a ver, el pan lo hacen en una fábrica, ¿cómo me estás contando? Claro, ahora veremos, no hagas spoiler, el de la abuela viene ahora después, casero de la abuela, esto es maravilloso. Claro, un pan artesano y dices, pues es que mira, es la misma foto casi del otro, sigue lo mismo, a lo mejor el mismo producto y la han cambiado el en base. Lleva unos ingredientes muy parecidos y al final son reclamos que como no están legislados, como no hay un sitio en la ley que dice, oye, no puedes hacer esto, a partir de este nivel no puedes, como pasaba con lo de las proteínas y todo eso como he visto, pues aprovechan y lo ponen como quieren y donde quieren. Hay otro ejemplo de un queso artesano con el tema de los quesos y que quizá se mira un poquito las prácticas en cómo se ha elaborado y demás, pero también os digo que este queso perfectamente se puede hacer en una mega factoría que tampoco tiene nada de malo, pero pone artesano y a lo mejor no ha tocado unas manos humanas, ha pasado por máquinas y que no pasa nada, insisto, pero bueno, ponen que es artesano, ¿no? Otro ejemplo que esto ya es maravilloso, un jamón cocido artesano que encima es receta artesana, la marca ya se llama artesana, ¿no? Y vemos, bueno, pues que tiene un montón de ingredientes y dices, a ver, esto artesano es una mortadela, un fiambre, no sé yo, si viendo esta pinta alguien por el hecho de que ponga artesano va a pensar que es mejor, puede ser que sí, puede ser que si no lo ponga y diga, pues mira, si es artesano tiene que tener algo mejor que el otro, ¿no? No es el caso. Aquí tenemos el spoiler que me ha hecho nuestro compañero de primera fila de la abuela y casero que son muy típicos también, ¿verdad? Dices, a ver, ¿qué es esto de la abuela? O sea, ¿de verdad estás diciendo que hay en la industria alimentaria abuelas ahí removiendo el tomate frito y estas cosas? Yo creo que primero estarían incumpliendo un poco la ley, ¿no? Esto es explotación laboral, no está ya esa gente para hacer esas cosas y es que esto no es así, es que hay máquinas y sistemas automatizados que lo hacen, ¿no? Entonces, son reclamos sobre todo de la abuela y casero, por eso los he puesto al final de los más flagrantes porque no hay nada que a lo que sosténese, casi se puede poner en cualquier lado sin que te digan nada. Aquí lo hemos visto, lo he pasado un poco antes por alto, pero todos estos términos no están legislados, apelan a sentimientos, ¿no? A la cocina de cuando éramos pequeños, de nuestra abuela, nuestra madre, hacen entender que el producto está cocinado en el hogar, pero realmente no es así, está hecho en fábricas y no pasa nada, eso garantiza ciertos estándares de calidad, pero no es lo que nos están dando a entender y al final son de la abuela casero muy típicos de conservas, también de croquetas, congeladas, o sea, esto es una croqueta ultra congelada que es de la cocinera, que es la marca, receta artesana, cocido casero, como en casa, no es lo que además es la etiqueta, o sea, vamos a, parece que lo han hecho a puesta para que lo hablemos aquí, ¿no? Está todo puesto y al final son las croquetas que oye, están muy buenas y a lo mejor están riquísimas, de hecho creo que lo están, pero no tienen los reclamos acordes a lo que debería ser, ¿no? Nos están buscando un poquito de la forma de llamar la atención, siempre están jugando con el vacío entre marketing y publicidad y lo que la ley permite, como en este caso la ley lo permite, pues vamos con ello hacia adelante, ¿no? Entonces, viendo los ingredientes, pues vemos que por muy casero que sea, ya muchísimos ingredientes que en casa no utilizaríamos, ¿vale? Dicho eso, uy, el pozo, aquí lo van a cancelar, ¿no? El pozo Murcia estamos jodidos, pero también lo utilizan, fuet casero, pero ¿cómo que fuet casero? Pero si esto lo hacen ahí en Alhama, ¿qué casero? Si la fábrica se ve desde la autovía, qué gigante, ¿cómo va a ser casero? No pasa nada, pero ¿por qué tienes que poner que es casero? No pongo que es casero, pon fuete industrial, yo lo compro, dime la verdad. Bueno, al final es un producto que como embutido, ¿no? Esto no es un fiam, es un embutido curado, al final, pues tiene una serie de procesos, tiene mucha sal, no es del todo recomendable para la salud, está riquísimo y a muchos nos gusta, pero no es casero, entonces, bueno, como está ese vacío ahí, pues se utiliza, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de la salsa de tomate de la abuela, ¿no? Que es muy típico en tomates fritos y en salsas el meterlo de la abuela porque parece que el tomate frito siempre tiene como esa asociación, ¿no? de abuela y vemos que, oye, pues nuestra abuela a lo mejor no sé cuánto azúcar le metía porque es verdad que el azúcar se utiliza para el tema de, bueno, mejorar las propiedades organolépticas, sensoriales y es verdad que en casa se puede hacer, pero es que aquí está en tercera posición, esto no lo hemos dicho pero los etiquetados, el orden de los ingredientes, que es una de las cosas más importantes que debemos ver cuando vamos al supermercado, va de más a menos, de hecho aquí lo podemos ver muy fácil porque el primer ingrediente es el 78% que es tomate, solo faltaría que no fuera tomate, ese es tomate frito. Después va el aceite de oliva a un 15% que es un poquito alto en otras marcas, por ejemplo, como Ida, que también es de aquí de Murcia, tiene creo que un 7 o un 8, está bastante bien, pero es que luego el azúcar va en tercera posición, aquí no sabemos el porcentaje exacto, tenemos que irnos a la tabla porque no obliga a la ley a ponerlo aquí, pero si está en tercera posición quiere decir que lleva entre un 14,9999 y un 0, seguramente tenga 5 o 6% por experiencia de analizar etiquetados, que es bastante, es una cantidad que estando en tercera posición no es la misma que vamos a añadir en casa, es una cantidad relativamente elevada, aquí tenemos, esto es una maravilla ya, salchicha con doble de leche, viendo esta etiqueta, vosotros qué pensáis, dejo reflexionar 10 segundos, doble de leche, una salchicha, bueno ya ponerle leche a la salchicha es para decir, bueno, nos hemos calentado, ¿no? ahí pone un 40% bien grande, bien grudo, entonces diremos, oye pues esta salchicha es doble de leche, no sabemos doble de qué, pero si pone 40%, será que el 40% del producto es leche, aquí lo pone también, aquí, esto es un análisis de unos compañeros de Eroski Consumer, que es un medio donde también colaboro y escribo, que me parece súper acertado por eso lo he puesto aquí, no sé si se verá ahí en profundidad pero se lo cuento, básicamente analiza paso a paso el etiquetado y el reclamo, el primero más grande, el doble de leche, no se nos dice respecto a qué es ese doble de leche, podemos intuir y seguramente la empresa si le tiras de las orejas tira, no hay respecto a un producto que yo tenía antes, bueno, te lo puedo comprar, vale, es el doble, ¿se corresponde con lo que informa el tema este del 40%? Realmente no, realmente este 40% no existe, el contenido del producto de leche en polvo es de un 5% y dices, tú lees el etiquetado y pone 5%, pero no ponía que era un 40%, lo que dice esta marca que es lo que vemos después, vale, bueno, aparte de que es un procesado cárnico y demás, que esto es más en detalle por si lo queréis leer, aquí esto es también una página de Twitter que analiza estas cositas, el porcentaje justo, que son colegas, lo que tiene esto es un 5% y esto lo pone aquí los ingredientes, es leche concentrada en polvo, cuando a esta empresa se le preguntó, esta empresa es Campofrío, oye, ¿por qué? ¿cómo que el 40% si es el 5%? como bien dices, en el frontal del envase se indica que el producto contiene un 40% de leche, esto es así, dado que en la elaboración del producto se emplea un 5% de leche concentrada en polvo, que es el equivalente a una cantidad del 40% de leche, es decir, como esto no lleva leche a chorro, leche líquida, la leche está en polvo, como el, iba a decir, el garbanzo, el cacahuete que veíamos antes, es un producto en polvo, entonces ellos dicen que como eso, cuando lo reconstituyes, cuando lo mezclas con agua y lo añades, ya coge más volumen, que entonces es un 40%, y técnicamente tienen razón que es lo peor, o sea, a nivel técnico no le pueden tirar para atrás el etiquetado, pero están dándole tanto la vuelta, tanto enrevesándolo, que pueden permitir la legislación, o bueno, la legislación no, ante una inspección, aunque aquí ponga un 40%, que nos engaña a todos, tú ves, tú dices, ¿cómo que un 40? Lo primero que si llevara un 40% ya no sería una salchicha, sería casi una cosa líquida, ¿no? por porcentajes de lógica. Esto lleva un 5% y se quedan tan panchas, entonces es terrible, voy a decir maravillosamente terrible. Otro ejemplo, esto ya no es tan grave, pero el tema de los activia, bifidobacterios, los bífidos, qué bueno son para el coronado, y todas esas cosas, para el tránsito intestinal, realmente sabéis que esto no son yogures, si os digo que no son yogures, ¿cómo os quedáis? A veces es que estoy loco, ¿no? Es decir, este hombre está fódiéndome la vida, otra vez con perdón, ¿no? Lo que pasa con estos productos es que realmente llevan las bacterias que fermentan el yogur, pero llevan otras adicionales, ¿vale? Que son las bifidobacterias, que ahí también podemos entrar en ver si son súper saludables para el tránsito, ya os digo que la evidencia que tienen estas cositas es muy justa, de hecho, si veis la publicidad que usa esta marca en televisión, desde hace unos años comparado con ahora, han bajado mucho el ritmo, ahora tienen que jugar mucho más a insinuar el tema de símbolos del intestino, tal, porque no pueden decir abiertamente que esto mejora el tránsito de la intestinidad porque les, de eso les han metido varios palos por ello, porque no está demostrado todavía por la evidencia científica. Entonces, al margen de eso, ¿qué le pasa al producto? Tiene esta denominación legal, la denominación legal es un término que se utiliza con el producto que es como lo que legalmente tiene que llamarse, ¿no? Esto no es un yogur, porque, ahora veremos por qué, es una leche fermentada, que más o menos si os suena, el yogur es también una leche que se fermenta, pero sí que puede llamarse yogur. En cambio, esto no. ¿Por qué? Porque el yogur es muy particular, igual que alimentos y productos que en España, también en Europa, están como muy maltratados o que se cuidan poco, el yogur no es el caso. El yogur tiene una norma de calidad súper definida, súper perfecta y como tú le metes una bacteria, un bichillo pequeño en miniatura que no sea el que tiene que ser, ya no es un yogur. Solo puede ser estas dos cepas, lactobacillus vulgaricus y streptococcus termophilus. Parecen antiguos romanos o griegos, cosas muy raras. Solo el nombre de las dos bacterias que fermentan la leche y que convierten el yogur. Si lleva estas dos, puede llamarse yogur. Si no las lleva, no. Pero es que si las lleva y lleva otra cosa más, tampoco yogur. Solo puede llevar estas dos. Daos cuenta lo... En este caso, igual que digamos casos concretos donde la legislación es como, bueno, un poco lo que tú quieras, aquí es como muy estricta, ¿no? Al final se adicionan a la leche para llevar a cabo la fermentación, la coagulación y demás y también los yogures sabemos que pueden tener añadidos. Veamos lo del natural y también que puede ser con sabores, edulcorantes, etcétera, ¿no? En este caso, la diferencia principal del yogur y leche fermentada como tal, no quiere decir que una cosa sea peor que la otra, aunque es verdad que el yogur tiene bastantes estudios científicos que sí que demuestran sin tener que tener tantas florituras ni tanto marketing, que es un producto que está bastante guay, está bien a nivel... Siempre y cuando no sea con azúcar, sea natural, puede tener cabida en una dieta y, bueno, pues todos sabemos que el yogur siempre sienta bien, tiene como cierta... cierta cabida en una dieta habitual si consumimos ese tipo de productos. Tampoco sin elevarlo a la máxima potencia, si no nos gusta y no lo consumimos, tampoco es que no vayamos a morir ni mucho menos. Igual que los lácteos, ¿vale? Que también hay mucho mito con... Estoy en nutrición, pero de que hay que tomar tres lácteos al día y todo esto, bueno, habría que ver bajo qué condiciones. En cualquier caso, la diferencia es la que os he comentado. Yogur solo tiene estas dos cepas y leche fermentada tiene u otras o estas dos y algo más, como los bífidus, ¿no? Aquí lo vemos en el etiquetado, siempre veremos leche fermentada. Nunca vais a ver la palabra yogur yogur, ¿vale? Este aparte lleva coco, lleva más cosas y tampoco es una opción tan interesante. Si nos gusta el tema este de los bífidus, buscad también el que sea el natural, natural que no lleve azúcares añadidos y demás, ¿no? Y como veis aquí, pues siempre el nombrecito de las bacterias, por si os lo queréis, aprender. Y creo que vamos bastante bien de tiempo porque terminamos esta, es un poco la última diapositiva, si no me equivoco, con algunos ejemplos de ultraprocesados, de buenos procesados, que bueno, aquí se ven un poquito en pequeño, pero ya sabemos, ultraprocesados son aquellos productos que tienen grandes cantidades de azúcar, de sal y en general, por muy ricos que estén y por mucho que nos gusten, no son la mejor opción, ¿no? Y en la etiqueta lo vamos a ver muy rápido y van a ser también aquellos que aglutinan todos estos reclamos de marketing, que las empresas al final, como no son buenos productos, van a intentar llamar la atención y hacernos pensar que sí lo son, ¿no? Un poquito. Pues bebidas energéticas, bollería, cereales azucarados, patatas fritas, galletas, refrescos, pizzas, congelados, bueno, al final un poco un abanico muy grande, también el surimi, ojo con el surimi, que madre mía, salas así mermeladas y estos lácteos azucarados que también son todos esos más proteínas que veíamos antes, ¿no? Y luego, por dar un mensaje positivo, no todos los procesados son malos, hay también buenos procesados que yo te decía, oye, lo de que se hagan cosas en la industria no quiere decir que sea malo, simplemente si se hace así, pues dímelo bien, ¿no? En este caso, hay grandes recursos que son buenos procesados, que son productos que se someten a tratamientos como la ultracongelación, la pasteurización, las propias conservas, que siempre y cuando tengan buenos ingredientes son opciones perfectamente excelentes, como las verduras ultracongeladas, eso sí que no lleven nada así raro añadido, aceites y cosas así, hay muchas troceadas que, oye, pues nos apañan bastante la faena, legumbres en conservas sobre todo y luego toda la gama de hummus, también de, bueno, también metemos aquí guacamole, estas salsas que están muy de moda, que si os gustan, están muy bien de ingredientes, conservas de pescado y vegetales, un clásico, latas de atún mejillones, dentro de sus variedades, pues al natural siempre van a ser un poquito más saludables que si llevan esos vinagres y tal, aunque el escabeche está muy bueno, tomates fritos con buenos porcentajes de aceite que no esté muy pasado de aceite de oliva virgen extra y de sal y estas cositas y luego también las ensaladas en bolsa, que es verdad que a nivel de sostenibilidad medio ambiente son un poco polémicas porque llevan mucho plástico pero son un buen recurso y también hay mucho mito con ellas, de que son muy artificiales, que llevan cosas raras, son opciones perfectamente seguras, al igual que el guacamole que ya lo decíamos por aquí y el gazpacho, gazpacho, salmorejo y procesados envasados tipo sopas frías de vegetales que están muy bien y que llevan muy poquitos tratamientos y por aquí nos despedimos así que muchas gracias por vuestra atención espero que os haya gustado y si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda encantado de resolverla por aquí que ya sabe Dios que ya